¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! Oye, ¿sabes qué? Me han contado que una mía lo he encontrado en el Facebook y dice que le habla todos los días y él le responde. ¡No me estás mintiendo! ¿Ya has aceptado mi solicitud? Esto es para que sepas cuánto pienso en ti y cuántas ganas tengo de que estemos juntos. El problema es que... no era él. Traigo un recado de Jaco. ¿De Jaco? No me di cuenta. Pero ya era demasiado tarde, mamá. Porque yo ya me había enamorado de él y le había mandado unas fotos. ¿Los fotos? ¿Qué fotos? Nosotros debimos estar con ella. ¡Ahhh! 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 Te voy a llamar ahorita Carola, no fue tan lindo verlo Ay, no puedo creerlo Ay, lo amo Ay, sí, a mí es lo máximo ¿Sabes qué? Estoy segurísima que te miró Sí, se quedó impactado contigo Estoy segurísima de eso Oye, pero tú no deberías estar estudiando ahorita Ay, por favor, Carola ¿Qué cosa voy a estar estudiando? Si yo me voy a casar con Yaco Pobrecita Silvana Se está matando estudiando en su cuarto Deberíamos llamarla Mira, ya hablamos sobre eso La estás consintiendo demasiado Por eso sus notas están muy bajas este año Vamos, no te preocupes, come nomás Oye, ¿sabes qué? Me han contado que una mía lo he encontrado en el Facebook Y dice que le habla todos los días y él le responde Me estás mintiendo No, no, es en serio ¿Y qué pasa si lo intentas tú también? De repente también te responde Y de repente se enamora de ti Y se acuerda que te vi en el canal Y son novios Y se casan Y van a tener muchos hijos Y... No te imaginas Me muero de hambre ¿Cómo vas con las tareas? Papá, es el colmo que me lo estés preguntando Como si fuera una niña tonta Tú puedes hacer lo que quieras Pero te advierto que no voy a permitir Otro bimestre más de jalados Papá, qué exagerado eres Te juro que yo me estoy esforzando ¿Ah, sí? Sí ¿Y no has estado conversando por Facebook Con tu amiga Carola, entonces? Ay, no, papá ¿Cómo crees? Mira Yo te prometo que este bimestre voy a salir bien ¿Te prometo? Sí, mi amor Confía en tu hija ¿Eh? No tolero que Zul hiciera esta revelación De tener la certeza De una reconciliación Te voy a buscar por internet Este debe ser Hola Soy Silvana Me pareces Un chico Muy lindo Ojalá Ojalá No puedas aceptar Uy, ya lo mandé Si no me respondo ¿Ya aceptó mi solicitud? Hola, ¿qué tal? ¡Ay, me habló! Ay, perdón Eh Hola Gracias Gracias Por aceptar Mi solicitud No pensé Que lo harías No Gracias Gracias a ti ¡Oh, no! Toma ¡Gracias!